El audio fotológico Contacto visual con el lugar de la misión, bajando Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez, y tenemos que llegar pronto Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción Strike 1 espera permiso para desplegarse Recibido Big Sky Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles Tengan cuidado ahí fuera soldados ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me ha parecido oír algo. Enemigos localizados. Enemigos localizados. ¡Sin balas! ¡Estoy a cero! Enemigos localizados. ¿Qué ha sido eso? Si salen. Vale. Vale. Zeno bolo. Creo que por aquí no estamos solos. ¡Ah! 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 ¡Necesito suministros! ¡Daño negativo! ¡Empieza la fiesta! ¡A dar caña! Ya podemos seguir. ¡Es hora de matar! ¡Nos disparan! ¡A dar caña! ¡A dar caña! ¡A dar caña! ¡A dar caña! ¡Alguien a batirnos! ¡Vamos! 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 ¡Recibiendo tiros! ¡Maldición! ¡He fallado el banco! ¡Vamos!